Estamos finalizando ya 2016 y están finalizando también los cursos, los talleres que desde Cultura se propone para toda la comunidad. Recordemos que son talleres anuales, son talleres gratuitos para todos los que quieran participar. Abordan numerosas disciplinas artísticas. En este caso estamos con la profesora de teatro, Fernanda Oro, y estamos también con el profesor de fotografía, Lucas Ortiz. Bienvenidos, chicos. ¿Están también ustedes haciendo de alguna manera el cierre, el broche de oro de cada una de las actividades que llevaron adelante durante el año? Sí, sí, estamos ya con cierres y bueno, la actividad que nosotros tenemos este sábado a las 19 horas en el Teatrino Trapalanda con una obra de teatro que participamos en el encuentro independiente de Rodolfo Gómez con Fragmentados. Vamos a estar a las 20 horas en el Teatrino Trapalanda. Hablanos de Fragmentados, ¿es una obra que surgió como un proyecto colectivo? Sí, es una creación colectiva basada en textos de Gabriela Gantus, donde hay cuatro personajes que van contando sus historias, sus propias historias, historias cotidianas, desde una mirada, una perspectiva bastante inconsciente de la propia realidad. Y bueno, estos personajes están unidos en realidad por la soledad, la angustia, el desequilibrio, un poco la incapacidad de poder enfrentar sus propias situaciones. Y bueno, lo van contando, lo van relatando desde una mirada bastante inconsciente, donde el espectador de alguna forma siente una cierta empatía, reflexiona sobre su propia forma también de percibir la realidad. Fernanda, hace tiempo que vienen trabajando en esta obra. Sí, sí, estamos trabajando de principio de año y con el grupo de teatro también colaboran chicos del taller de teatro, están colaborando. Así que son cuatro actores, Cecilia Córdoba, Martín Quiroga, Melisa Vilte, Baristo García y después los que colaboran que son chicos del taller. Bueno, están con toda la ansiedad propia, ¿no? Estamos con toda la ansiedad, de todas maneras se hizo una pequeña presentación anterior en la Feria del Libro, también estuvimos, pero bueno, ya estamos digamos más preparaditos. Lucas, y hablando de ansiedad, bueno, ustedes ya están con la muestra lista. Sí. Ya están en algunos sectores, incluso armada, en la biblioteca, por ejemplo, ya se puede ir a visitar. En minutitos, digamos que ahora al mediodía estamos inaugurando una muestra colectiva de integrantes del taller de fotografía de acá de la Uni, de ambos niveles, hay dos niveles. Y se trabaja el tema de retrato documental y se busca, digamos, visibilizar a la gente que trabaja acá en la comunidad de la universidad. La idea es atractiva, ¿no? Es mostrar a la gente en su lugar de trabajo. Exactamente. Y no solamente tan únicamente la gente que trabaja, sino también lugares de la universidad, que por ahí no todos tenemos acceso a estos lugares. Y también, obviamente, es para dar a conocer a mucha gente que no es tan visible, digamos, y que hace que la universidad se mueva, ¿no? ¿Cómo fue recibir esa propuesta por parte de los alumnos cuando comenzaron a elaborarla, la idea? Bien, les resultó interesante, digamos. Siempre, digamos, lo que es el tema de retrato les ha gustado, ¿no? Y les gustó trabajarlo a lo largo de todo el año. Durante todo el año estuvieron trabajándolo. Sí, sí, sí. Las muestras van a ser en distintos lugares del campus. Sí. Hoy mostramos la totalidad, digamos, de las fotos en la universidad, perdón, en la biblioteca. Y después sí la vamos a llevar a otros lugares de la universidad. Va a estar en el hall de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Sí. En el pabellón 2 también. Y en el pabellón B también. ¿Van a ser muestras que van a coexistir o van a ir trasladándose por esos lugares? Vamos, la vamos a repartir un poquito por todos lados para que, digamos, se pueda recorrer la muestra y también al mismo tiempo conocer algo más de la universidad. ¿Cuántos son los alumnos que participan de fotografía? De entre ambos niveles tenemos más de 70 integrantes. De la muestra son más de 40 los que han participado. Pero, como te digo, son más de 70. Imagino el orgullo de la gente que participa en estos talleres que brinda la universidad de poder mostrar el trabajo que han llevado adelante durante todo el año. Toda la capacitación que recibieron, ¿no? Porque no deja de ser algo que nos llene el alma, ¿no? Lo que tiene que ver con las artes. Pero de alguna manera van incorporando todo lo que los profesores le van enseñando a lo largo del año. Y, bueno, es una manera de decir, todo esto es lo que está cerrando mi año en los talleres. Se ve reflejado el producto, se ve reflejado todo el proceso que tuvieron, se ve reflejado, digamos, con la muestra, con la obra. Qué orgullo para ustedes los docentes también, ¿no? Sí. Imagino. Me estaban comentando que también ambos van a estar participando, tanto lo que tiene que ver con teatro como fotografía, en la noche de los museos. Estamos el 25 en la noche de los museos. Nosotros vamos a estar con una intervención en el frente del teatrino a la puerta del teatrino de la Trapalanda. Vamos a estar ahí con una pequeña, con una intervención. El viernes 25 de noviembre. Y también va a estar la muestra de fotografía. Así es. Nosotros vamos a estar al frente de la tintorería japonesa, junto con los chicos del taller de dibujo de Paco Ortega. Vamos a llevar esta misma muestra. Así que la gente, bueno, se puede dar una vuelta esa noche. Bueno, la idea entonces es, hoy ya tenemos a disposición la muestra fotográfica para ir, para deleitarnos, para apropiarnos de esa mirada particular que tuvo cada una de las personas que participó del curso de fotografía. Y el sábado, a las 20 horas, en el teatrino de la Trapalanda, en el marco de esta muestra de teatro independiente, va a estar también presente el Teatro de la Uni. Un orgullo para toda la comunidad, realmente. Sí, la verdad que sí. Que estén pudiendo llevar adelante estos trabajos, que estén mostrando lo que hacen y que cada vez sean más las personas que participan de estos talleres. Sí, es cada vez más la gente que participa. Y bueno, también esto de alguna forma de dar a mostrar lo que se hace, es también que cada año es como que hay más gente. Se contagia el entusiasmo, ¿no? Necesariamente, necesariamente. Así que el año que viene, seguramente las personas que han participado de alguna de las cosas que ustedes están exponiendo ahora, van a acercarse, se va a interesar, se va a interiorizar respecto a lo que ofrece la universidad para toda la comunidad. Sí, sí, sí. Muchas gracias, chicos. Felicitaciones para Amos también, que sigan los éxitos. Allí vamos a estar. Entonces, nosotros continuamos.